Ia, es igual que en ti 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 Sumahapi kamayo Kakya rayu kamayo Sumahapi kamayo Ia, es igual que en ti 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 Kakya rayu kamayo Ia, es igual que en ti Taita chaturi waikicha Taita chaturi waikicha Taita chaturi waikicha Taita chaturi waikicha Hanna, paja, wasin pamanta Hanna, paja, wasin pamanta Hanna, paja, wasin pamanta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!